Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de su vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Conclusión a ella Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices Mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya Y entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida 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 Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de su vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y ese le tengo envidia Oye al amor de mi vida Oye al amor de mi vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Lo miraba de la misma forma que antes me veía Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de mi vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron Y entendí que esta guerra la tengo que hacer Y entendí que esta guerra la tengo que hacer Perdida Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz me diría Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Conclusión a ella la tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Conclusión a ella la tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Si eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida, tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Oye al amor de mi vida, tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, tan feliz como nunca besando al amor de su vida Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida, tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro Grupo Firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Yeah No se va a estar quejando 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 Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro Grupo Firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y Puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia No estoy llorando O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la ¡Suscríbete al canal! Pues ya, esta lupa A ver, dale a la You're the only one that's been my love. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Tan feliz como nunca besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Y entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, me diría. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella o de pronto que estoy hablando con ella. Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando. Es que se están descongelando. Sentimientos no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día. Deje que yo les cuente la historia mía. Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Oye, al amor de mi vida. Tan feliz como nunca besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida. Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, me diría. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Y esto es Grupo Fronter. Y puro Grupo Firme. Oiga al amor de mi vida. Tan feliz como nunca besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Y entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida. Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida. Y si les digo que quiero que sea feliz, me diría. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella. O de pronto que estoy hablando con ella. Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando. Es que se están descongelando. Sentimientos no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día. Dejen que yo les cuente la historia mía. Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Oiga al amor de mi vida. Tan feliz como nunca besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida. Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Oiga al amor de mi vida. Tan feliz como nunca besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Y entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida. Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia. Que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella. O de pronto que estoy hablando con ella. Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando. Es que se están descongelando. Sentimientos no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día. Aplausos. También está abogados. Aplausos. 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 Que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es